Se firmó un convenio marco de cooperación entre la UNCE y la Asociación Civil Hermanos Misericordistas. Mediante el presente acuerdo, se trabajará mutuamente en proyectos y actividades que persigan el desarrollo social, cultural y educativo. Un mundo de actividades que intentan tener como objetivo verdaderamente el desarrollo de la persona, el crecimiento, todos los aspectos desde lo espiritual, cultural, social, psicológico, a apostar en lo que es la educación, la educación de valor. ¿Por qué? Estuvo a cargo de personas con experiencia en el gerenciamiento de empresas y en el uso de tecnologías informáticas en la industria. Al finalizar, se brindó información sobre convocatorias nacionales y provinciales orientadas a financiar actividades de economía del conocimiento. En el marco de la celebración por el Día del y la Periodista en nuestro país, la Facultad de Humanidades organizó un conversatorio en el que participaron periodistas y emprendedores de medios locales. Dicha actividad estuvo organizada desde la Cátedra Gestión de Emprendimientos Periodísticos de la Licenciatura en Periodismo de nuestra Universidad. Docentes y estudiantes se dieron cita para compartir conocimientos y experiencias junto a los y las representantes de los medios digitales. El Urbano Web, Santiago Día por Día, FM Termas Digital, Santiago del Estero Net y Noticias del Estero. Se abordaron temas tales como la autogestión de un emprendimiento, los nuevos modos de hacer periodismo y los desafíos de esta profesión en un contexto marcado por el creciente uso de las redes sociales. Docentes del Laboratorio de Electrotecnia de la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnologías avanzan en el proyecto de reconversión de un vehículo de combustión a tecnología eléctrica. De esta iniciativa también forman parte estudiantes avanzados de dicha unidad académica. Estamos ya prácticamente a día de empezar a instalarlo al equipamiento dentro del auto, hacer las conexiones correspondientes e iniciar las pruebas de funcionamiento. Del vehículo en sí. Eso es también gracias a la intervención que tenemos con alumnos, docentes y personales profesionales que conforman un equipo. Muchos externos, pero que con muchas ganas participan y ayudan en poder llevar adelante este proyecto. En este proyecto lo que nos parece muy interesante es que nos ha servido para juntar a los distintos departamentos de la universidad y a distintos alumnos de distintas carreras de electromecánica, de eléctrica, electrónica hasta ingeniería industrial que se acercan siempre a consultar y a tratar de colaborar en lo que se pueda. Estuvimos desde la reconversión del equipo, sacando todas las piezas que son motor de combustión, equipo de escape, todos los sistemas e instalando todo lo que es la parte eléctrica. Fue bastante interesante porque tuvimos el acompañamiento de todos los ingenieros en todo momento. Si bien nosotros trabajamos a la par de ellos, pero es como que todo el tiempo estamos aprendiendo cosas nuevas, viendo cómo se instala tal equipo y para nosotros ha sido, digamos, como una formación extra que la facultad nos está permitiendo hacer, integrando este proyecto. La UNCE rubricó un convenio marco de cooperación y asistencia recíproca con la cooperativa Mercado Concentrador Fruto y Hortícola de Santiago del Estero, Comeco. Seguidamente, durante este encuentro se firmó un convenio específico entre la Facultad de Ciencias Médicas, la Facultad de Humanidades y la mencionada cooperativa. De esta manera, integrantes de las entidades participantes se comprometieron a generar espacios de capacitación y asesoramiento mutuo. En el marco del Día Mundial del Donante de Sangre, la UNCE invita a voluntarios de la comunidad a participar de una gran colecta de sangre denominada En Busca de Héroes. Se realizará el día martes 14 de junio, de 8.30 a 12.30, en la Sala Anexa del Paraninfo. Dicha actividad fue organizada en forma conjunta por la Secretaría de Extensión Universitaria y el Centro Provincial de Sangre de Santiago del Estero. Sala Anexa del Paraninfo.